¿Has pensado cómo decorar tu casa esta Semana Santa? Te invitamos a hacerlo en familia. En este Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, te proponemos decorar tu casa con corazones. Puedes crearlo con unas velitas, con trozos de telas o dibujos recortables. Por ejemplo, formando un gran corazón con otros más pequeños en los que puedes escribir los nombres de toda la familia, como este que te enseñamos. Para Viernes Santo, si tienes una cruz en casa, ponla en un lugar preferente o decora tu rincón favorito con la cruz. Si no tienes cruz, puedes elaborar una. Dale forma con cualquier material, es muy fácil, mira. Con cartulina, cartón, colores, plastilina. Y el sábado vive la Vigilia Pascual. Si tienes una vela en casa, puedes adornarla con flores, pintarla a mano o ponerla en un bonito portabelas. Y si no tienes vela, dale a la imaginación y crea la tuya. Solo necesitas un bote, tijeras, pegamento, cartulinas o folios y colores. Decora tu vela para que la luz venza a la oscuridad. Hay millones de ideas. ¿Qué diseños se te ocurren a ti? Te invitamos a hacer tus propias creaciones. Decora tu casa con Dios en familia. Y comparte tus diseños en redes sociales. Semana Santa en casa.